Hoy veremos como un viaje de pareja a una cabaña sale mal, ya que estos dos intentan matarse el uno al otro, y como después todo se vuelve más caótico con la intrusión de estos fugitivos, así que ponte cómodo que hoy te resumo. Esta historia inicia con Lars, el cual vemos que es un director de película, y notamos que donde quiera que vaya o este habla de Lisa o le preguntan sobre ella. Y en cada ocasión menciona que irán a la cabaña en el bosque para pasar el fin de semana, ya que Lisa quiere ir, y mientras hablaba con su padre brevemente en la televisión muestran unos ladrones que se habían fugado de la prisión. Ahora si con todo listo inician el viaje a la cabaña, y notamos como estos dos no tienen tan buena relación como aparentan, ya que empiezan a discutir por cuestiones de trabajo, ya que Lisa es actriz, pero no consigue ningún papel y Lars no es tan buen director como aparentaba. Una vez estos dos llegan a la cabaña, estos empiezan a ordenar todo, y esto apuntaba que sería un fin de semana normal junto con tu pareja, pero vemos como estos dos se quieren matar. De esta forma el primero en caer es Lars, y Lisa lo amarra para interrogarlo por todas las cosas que tenía escondidas, pero este no quiere decirle nada por el momento, por lo que Lisa saca la escopeta. Entonces ahora si Lars le dice que la iba a cortar en pedazos para lanzarla al lago, y Lisa se le ríe ya que este no sabe ni cortar carne cruda y va a cortar un cuerpo. Aquí Lars le menciona la razón por la cual le quería matar, y es porque la vio siéndole infiel, pero Lisa se excusa diciéndole que ya no le satisfacía. Esta también le dice que su plan es un asco, ya que nadie le iba a creer que ella se vaya a desaparecer en el bosque, y le dice que su plan es mejor, ya que lo iba a matar con la excusa de que se le escapó un tiro cuando iban a cazar. Pero este también le dice que nadie le iba a creer porque es una mala actriz. Pero antes de que Lisa mate a Lars, este es ayudado por Victor. Y es que él es el cómplice de Lars, así que ahora los papeles invierte, ella atada y él interrogando. De esta forma se revela la razón por la cual lo quería matar, diciéndole que es porque él es un maldito apostador, y que lo han perdido todo gracias a él. Revelándose así que los dos tenían el plan de matarse, ya que querían el seguro de vida del otro. Pero esto se vuelve a complicar, ya que Lisa le menciona a Victor que su seguro de vida es de 3 millones. Y lo que le estaba ofreciendo a Lars era poco, y que si le ayudaba a ella le daría más. Así que antes de que éste lo considere, Lars se lanza encima de él para quitarle la escopeta, pero en un momento de la riña se le escapó un disparo que ahí era Victor. Así que estos dos empiezan a discutir, ya que no saben qué hacer con Victor ya que no lo podían llevar al hospital. Por lo que Lars decide directamente acabar con él. Una vez con él en el piso, estos dos empiezan a pelear para ver quién es el primero en morir. Solo que aquí todo da otro giro, ya que cuando se le escapa un tiro hacia el techo, estos oyen como alguien se queja. Y es que aquí estaban los fugitivos que vimos en las noticias al inicio. De esta forma nos trasladamos 3 días antes donde vemos a estos 3, Roy, Peter y Dave escapar de la policía encontrándose con la cabaña en la cual ahora están. Y como se estaban ocultando en el ático ya que vieron a lo lejos a estos dos entrar a la cabaña. Solo que a estos 3 la pasan mal allá arriba, ya que uno de ellos se empieza a sentir mal del estómago por unas vallas que se comió en el bosque. Así que es entre hacerse encima o hacerlo en un rincón. Debo conservar mi dignidad. Puta tíasco. De esta forma pasan la noche hasta el día siguiente donde presencian todos los eventos que hemos visto anteriormente cayendo encima de estos dos. Así que estos 3 atan a la pareja, pero estos dos aún estando en esa situación no saben nada más que discutir. No tiene nada que ver, te tienen sangrado. ¡Basta! Estos le dicen que lo que quieren es dinero y Lisa le dice donde hay más plata. Y todo parecía ir bien hasta que uno de ellos dice que está caliente ya que lleva tiempo sin hacerlo. Y todo apuntaba a que Lisa iba a ser la víctima, pero al final el que las iba a pagar sería Lars. Bueno, adelante, Gay Dave. En un inicio Lars se resiste y para que no le hagan nada Peter le dice que lo ayudará siempre y cuando haga lo que él dice. Primero le ordena que le ama sus zapatos. Luego que le diga a su esposa que es un inecto. Pero todo esto es al pedo ya que de igual forma le iban a dar contra el muro. Pero a último momento Lisa le dice a Peter que se detenga ya que ella puede darle mucho más dinero de lo que piensa. Y este acepta ya que lo necesita para escapar. Bueno Lars, parece que tu esposa te salvó las nalgas, literalmente. ¡Se mamó! De esta forma cae la noche donde Lars y Lisa tienen una conversación profunda sobre su relación. Y como al inicio todo era color de rosa, pero con el tiempo lo único que hubo son deudas y discusiones. Y como esta llegó a engañarlo, diciéndole que la persona con la que la engañó no significa nada para ella ya que fue cosa de un momento. Pero Lars no le responde ya que tiene otras cosas en mente como escapar mientras finge querer ir al baño. Estando ya libre Lisa le pide que la desate, pero este hace como si no lo hiera. Mientras que Lisa no le queda más remedio que hacerla por ella misma. Solo que los ladrones se dan cuenta de esto y empieza a buscarlo por toda la casa. Lisa que estaba a punto de escapar es detenida por Roy. Que la acorrala para que le dé las llaves del auto diciéndole que la matara después. Pero Lisa ve que detrás estaba Lars, así que empieza a hacer tiempo para que este pueda atacar. Pero antes de que este pudiera hacer algo es descubierto por Roy. Así que a Lars no le queda más que arremeter contra él. Uno menos Los otros dos que escucharon todo el escándalo van a ver que pasó con su amigo. Encontrándolo en el piso mientras que Lars y Lisa se ocultaban en un ropero. Aquí Lars continúa con lo que le había dicho Lisa anteriormente. Diciéndole que todas las cosas que pasaron en su matrimonio fue por culpa de él. Ya que se dio por vencido con muchas cosas mientras todo lo demás se iba poniendo difícil. Así que a Lars le dice a Lisa que vaya al bote y que lo prepare para huir. Mientras que él trata de distraer a Peter. Así que estos ponen en marcha su plan solo que estos tipos son malixtos que ellos y los atrapan. Peter enojado con Lars quiere decapitarlo con una apodadora. Pero este se salva gracias a que llega el padre de este. De esta forma retrocedemos 6 horas antes. Donde vemos a este anciano de aquí reportarle al padre de Lars lo que vio. Y como posiblemente hayan entrado para robar. Así que este anciano llama a su hijo pero este no contesta. Así que se prepara para ir a ver que sucede noqueando de esta forma a uno de los enfermeros del asilo. Logrando también robarle el auto de este. De esta forma llega a la cabaña observando todo lo que vimos anteriormente. Logrando dispararle a uno de ellos. Pero Peter que se encontraba atrás de él lo apuñala. Solo que este viejo no se da por vencido. Dándole la oportunidad de escapar a Lars y a Lisa. Solo que esto es en vano. Ya que Peter logra alcanzarlo con un disparo mientras huían. Lars le dice a Lisa que vaya por el bote. Mientras que él se queda ya que estaba emputadísimo por lo que le hicieron a su padre. Así que se excavó y es silenciosamente hasta donde estaba el tipo que se estaba aventando la pierna para terminar con él. Mientras que Lisa es tomada por Peter. Y a lo lejos vemos como el padre de Lars se estaba arrastrando hasta llegar a la maca. Para poder recostarse en ella. Y con su último aliento le dice a Lars que estaba orgulloso de él. Lars escucha a lo lejos como este tipo estaba llevándose a Lisa en el bote. Así que no le queda más remedio que anclarse a él. Mientras trata de llegar desesperadamente a ella. Lisa que pudo ver a Lars logra distraer a este tipo hasta que llegue. Dando inicio así a la pelea final. De esta forma logran acabar con el ahogándolo en el fondo del lago. Pero con lo que no contaban es que Lars sería enganchado por la cuerda. Y antes de que este se hundiera Lisa logra salvar a Lars. De esta forma acaba esta película con estos dos aprovechándose de la situación. Ya que se hacen famosos porque vendieron la historia. Logrando de esta forma hacer su propia película. Ella actuando y él dirigiéndola. Fin.